Primero la Fiscalía abrió una carpeta de investigación en contra de la alcaldesa Sandra Cuevas por privación de la libertad, robo y abuso de autoridad en contra de dos elementos de la policía de la alcaldía Cuauhtémoc. Sandra Cuevas que siempre ha denotado pues esa altanería, arrogancia y sobre todo la prepotencia que la caracteriza. Ahora de nueva cuenta la justicia está tras esta alcaldesa que podría quedar inhabilitada de sus funciones. Resulta que es dueña de dos empresas que no aparecen en su declaración patrimonial que fue registrada ante la Secretaría de Contraloría General allá en la Ciudad de México. Mientras tanto que dice el abogado defensor de las causas imposibles le van a crear una comisión al estilo Juan Manuel del Río Virgen van a empezar a decir que la doctora Claudia Shembaum es una autoritaria y represora. Y ya de plano declarar perseguida política a Sandra Cuevas que a todas luces no es nada más que una delincuente va a salir su padrino porque muchos en redes sociales así es como mencionan a Ricardo Monreal junto con Sandra Cuevas. Dicen que él la llevó de la mano que la apoyó bastante salió a decir que no habían ni siquiera trabajado juntos pero bueno seguramente esta es solamente la punta del iceberg y si se ponen las autoridades correspondientes a investigar a fondo van a destapar tremendo cochinero. Amigos bienvenidos a un nuevo video de este su canal Mercado Político me da muchísimo gusto poderlo saludar y antes de entrar de lleno con toda esta información los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Yo soy Ceti Villalpando les mando un beso un abrazo bien apretado bien fuerte donde quiera que se encuentren y bueno ahora sí vámonos de lleno con toda esta información porque precisamente esta alcaldesa que desde su candidatura estuvo en el ojo del huracán porque porque amedrentaba a los ciudadanos porque las podía todas se envalentonaba e incluso se habla pues de esas versiones de que el elementos supuestamente de su seguridad pues en realidad por el día son elementos policiales no y en la noche se dedican al dar de delincuentes y se le relaciona ahí con este grupo de la delincuencia organizada de la Unión Tepito. Pues bueno la Fiscalía de la Ciudad de México abría carpeta de investigación en contra de Sandra Cuevas hay estos elementos pues que se están quejando de maltratos por parte de la propia alcaldesa porque según pues lo dice el maestro Ulises Lara la propia Sandra Cuevas les dio tremendos golpazos a estos elementos vamos a escuchar qué fue lo que dijo precisamente el maestro Ulises en representación pues de la Fiscalía que se inició una investigación tras la denuncia presentada por dos mandos de la policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de la servidora pública titular de la alcaldía Cuauhtémoc por el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte. Lo anterior luego de que derivado de diferentes acciones llevadas a cabo para reordenar el comercio informal en el centro histórico en coordinación con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México se generó un diferendo con relación a la competencia en el tema de la venta en vía pública en el perímetro compendido entre Correo Mayor y Circunvalación para lo cual se acordó una reunión en próximos días donde se llevarían a cabo los lineamientos en el tema. Sin embargo, de manera urgente ambos fueron convocados para atender una reunión con la servidora pública referida. Los mandos de la policía auxiliar señalaron que fueron requeridos en el sitio con el argumento de dialogar y trabajar en la ampliación del servicio de vigilancia. De acuerdo con las primeras investigaciones en el sitio, la oficina donde despacha a la alcaldesa se encontraban la titular de la demarcación y varias personas más, entre ellas la directora de Mercados y Vía Pública, así como el director general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. Tras las entrevistas rendidas por los afectados, quedó asentado en la indagatoria que ambos uniformados fueron agredidos, tanto verbal como físicamente, en repetidas ocasiones por la titular de la alcaldía, así como por varios hombres que ahí se encontraban. Los policías auxiliares también señalaron que fueron despojados de sus radios de transmisión y fueron privados de su libertad por instrucciones de la alcaldesa por más de una hora en otro salón de la referida demarcación, además que señalaron que fueron videogrables. En la denuncia presentada ante la Fiscalía de Investigación del delito de secuestro, un informado señalaron que posteriormente otro servidor público que ocupa el cargo de jefe de oficina del alcalde. Pues ahí está, amigos, parte de esta información, actos que meramente parecen de delincuentes, de mañosos, pura delincuencia organizada, no de una alcaldesa, no son propios, pues de una mandataria, ¿no? Pero viniendo de quien viene, pues es evidente por qué, ¿no? Parte de las reacciones al respecto dicen, cada vez me convenzo más de que es mañosa, dice Elizabeth. ¿Sabes? Pedro comenta, esta señora va a terminar muy mal, va a terminar muy mal, me suena a una Chayo Robles, pues posiblemente entonces estrenará Rosario Robles, compañera de celda, pues es información en desarrollo, amigos, porque podrían inhabilitar a Sandra Cuevas por ocultar parte de este que se dice es su patrimonio, dos empresas en su declaración de bienes. Pues se veía venir y se va a seguir destapando el cochinero de esta alcaldesa de la alianza, va por Claudio X. González, porque evidentemente esto es solo el comienzo, ¿no? La gente que, pues, confiada, muchos alegan que hubo voto de castigo para Morena, por eso depositaron su confianza. Imagínense ustedes qué arrepentidotas están dando de saber que se pusieron en manos de una delincuente. Parte de la información se habla de que la alcaldesa de Cuauhtémoc en Ciudad de México podría ser inhabilitada por ocultar dos empresas en sus declaraciones. Dice, recientemente se conoció que la Edil Capitalina es dueña de dos empresas que no aparecen en su declaración patrimonial ante la Secretaría de Contraloría General en la Ciudad de México. En el 2021, en su página de internet Cuevas Nieves, se dio a conocer que era dueña de una empresa productora y de una galería de arte contemporáneo e incluso se define como empresaria. Dice, pese a lo anterior, la alcaldesa no registró ninguna de sus participaciones en dichas empresas, sociedades y o asociaciones en los dos años recientes, lo que pues le puede costar, le puede valer la inhabilitación de sus funciones públicas. Dice, estar incurriendo en enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de interés la persona servidora pública que falte a la veracidad de la presentación en dichas declaraciones de situación patrimonial o de interés que tenga como fin ocultar respectivamente el incremento de su patrimonio y el uso o disfrute de los servicios que no pueda explicar, no pueda justificar y crea un conflicto de intereses según lo establece el artículo 60 de la legislación. Se habla pues también de los lujos de esta alcaldesa que siempre ha sido ostentosa, desde la campaña se vio la ropa que viste, se habla de algunas cirugías estéticas y demás, pues cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pues sí, pero con el dinero del pueblo, ahí sí no lo toquen, ¿no? Se habla pues de que es dueña de estas dos empresas, aquí también publica La Jornada, pues viste ropa de marcas de lujo como Chanel y pues estaría sujeta a diversas sanciones, una de ellas y al parecer pues la que va a tener mayor alcance sería que quede inhabilitada de la función pública, ¿no? Hay parte de esta información al respecto, preguntaban aquí en redes sociales, ¿va a salir Judas Monreal como lo han bautizado? ¿Va a salir a defender a Sandra Cuevas? Comenta Tania, oigan y Ricardo Monreal va a salir a defender a esta delincuente, va a querer hacer una comisión especial, van a armar un hashtag todos somos Sandra Cuevas, pues bueno, así las cosas, más de estas reacciones a través de redes sociales, aquí comenta este usuario, pues la buchona impulsada por el traidor de Ricardo Monreal en Cuauhtémoc por prepotente y sentirse la última limonada del desierto está en problemas, nada de perseguida política ni lo que ladra a la oposición miserable, retuvo a dos elementos de la policía y ellos lo narran así, ¿verdad? Pues prácticamente los engañaron para que llegaran a la oficina de Sandra Cuevas y ahí podérselos ajusticiar, porque queda claro que esta alcaldesa ha manifestado, pues bueno, la venganza es lo de ella. Y bueno, a propósito de la Ciudad de México, pues sacó la garra la doctora Claudia Ximbaún, habla sobre ese desplegado, el respaldo que le dieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, dieciocho gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación, además cuestiona que en cuanto ella subió su tuit de apoyo a sus redes sociales, se le dejaron ir como perros los mentados bots, ella dice, bueno, eso cuesta, cuesta tener gente atrás de la computadora, gente que no tiene identidad, que abres tú esas cuentas y pues tienen dos seguidores, no tienen fotografías y demás, que te das cuenta evidentemente que no son de personas reales, ¿no? Así lo dijo la jefa de gobierno capitalino, la doctora Claudia Ximbaún. Fíjense, ayer por ejemplo, les comento y además hace rato estaba platicando con Sebastián, subí yo a mi Twitter el comunicado de todos los gobernadores, gobernadoras y su servidora, creo que no tardó 15 minutos en medio del Super Bowl y había cerca de 6 mil mensajes en contra. Y cuando se pone uno a revisar los mensajes, pues es de supuestas cuentas que tienen un seguidor, dos seguidores, 300 seguidores, 400 seguidores, esto que normalmente se llama bots. Entonces le pedí a mis compañeros, porque también tenemos analistas, que nos ayuden a ver el análisis de esto, porque eso cuesta muchísimo dinero, muchísimo dinero, las campañas de bots cuestan mucho dinero. ¿Quién los paga? ¿Y por qué les dolió tanto? O sea, sale el comunicado, 6 mil, 7 mil, 8 mil, ya no sé cuántos vayan ahorita. Perdió el conteo la doctora Claudia Sheinbaum, pero es evidente, ¿no? Dónde, dónde les duele. Pero amigos, como siempre su opinión es la más importante, déjenme saber su postura referente a esta información. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento del video, gracias también por suscribirse. Si es que aún no lo hacen, pues los invito a que lo hagan, que activen también la campanita de las notificaciones, para que así la plataforma les avise cuando ya tengamos material disponible para todos ustedes. Y bueno, amigos, pues no me queda más que agradecerles el favor de su atención, que me hayan acompañado hasta este momento del video. Si aún estoy a tiempo de enviarles un abrazo, pues muy cariñoso, muy sincero, mis mejores deseos, que hayan disfrutado de este San Valentín. No hay por qué agüitarse si uno se tiene el amor de una pareja, se tiene el amor, pues, de los amigos, también valiosísimo en este día del amor y la amistad. Y pues ya lo saben, aquí tienen una amiga, aunque sea a la distancia, en quien pueden depositar su confianza. Les mando un abrazo bien fuerte, mil bendiciones, donde quiera que se encuentren. Y ya saben, tenemos una cita en un siguiente video.